Talíndez, todo respacho, hincapié, todo normal. Franco Moisés Caicedo, todo normal. Estupiñán Preciado, todo normal. Plata, que se habría ganado su puesto en consideración, Ender Valencia y la duda, Minda o Sarmiento. Señor Sebastián Decker, ¿a usted quién le gustaría ver? A mí me encantaría, y va a ser raro porque es contrafáctico, pero a mí me encantaría ver a Kevin Rodríguez y a John Yeboa. Ni a Minda, ni a Sarmiento ni a Plata. A mí me encantaría ver a Solíguez y a Yeboa por detrás de Ender Valencia. Ahora, si estas son las alternativas, según la información de Majo y según lo que ha practicado Dekazese, yo creo que un complemento de Plata puede ser tranquilamente Jeremy Sarmiento. ¿Por qué? Porque para mí son jugadores distintos al espacio. Se relacionan diferente Sarmiento que Plata con los espacios abiertos. Déjenme ir con José Carlos Crespo también. Es un poco lo que yo había pensado, tal vez colocando a Kevin Rodríguez dentro del once, pero después a nivel de características me parece que va por ahí. Dos jugadores a la espalda del nueve que puedan penalizar a los laterales de Uruguay. Si Nández finalmente es lateral derecho, Nández suele ser un jugador que va mucho. Y creo que sería un error no tener un futbolista que en esa zona pueda complicarle a la espalda y aprovechar en desequilibrio lo que cree Uruguay va a ser. Lo que el contexto le pide. Ir, ganar, mostrarse, hacer goles, intentar ser un equipo de propuesta y en la dinámica de esa propuesta aprovecharlo con dos jugadores que al espacio impongan condiciones como Plata, Kevin Rodríguez decía yo, Alan Minda. No voy a discutir tanto el nombre porque al final la característica, que es lo que yo creo debería ser lo correcto para esta jornada, está digamos que cubierta.